Team Match, let's go Y tú la ves, ¿cómo hace lo suyo tú la ves? La zona destroza, que esto es otra cosa Esto es pa' todas las pebas que se pone traviosa Es tan peligrosa, con las curvas negrosas Se cae en la casa cuando ella rompe la dosa Terremoto, 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 Terremoto Dale duro, Terremoto, 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 Terremoto Terremoto, dale duro Te pone bien loca, cuando a ti te toca Tua la sanduca en el grupo el te choca, choca Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo Mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos Cheky cheky... Y tú la ves, cómo hace los suyos, tú la ves. Las botellas arriba, el combo en la mesa. Y salen fieras por naturaleza. Vamos a ver todas las trampas en carrera. Hay que llevarla pa' la vieja escuela. Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá, la nalga para atrás. Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá, la nalga para atrás. Con tu y jean sin calduri, cuando le rozó el booty. Le tiro sustancia más caliente que el churi. Ella es otro level, cuando me lo mueve. Sopar de rap acaso sin llevar una nueve. Se explota como un peine, ella explota como un largo. Me debe la pista y su cintura al embargo. Le gusta la pesca, porque es una fresca. Si está pa'l bailoteo, que se come este barco. Shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. Y tú la ves, dame una vueltita otra vez. Shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. Y tú la ves, tiene una salud en esos pies. Terremoto, 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 terremoto. Dale, duro, terremoto, terremoto. Terremoto, 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 terremoto. Que memoan todo lo que tienes, que memoan todo lo que tienes Con la Cheky Cheki 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 sólo si tienes Hay que tomando la era AIN